¿Qué tal mis amigos? Un saludo a toda la gente que nos sigue. Aquí es su amigo Luis Barragán de Rancho El Plan y con mi amigo Pedro Castañeda de Rancho Los Termibles. Queremos mandarlos un saludo. Hoy bendito sea Dios, nos tocó una chambita aquí en el llano de Toxin. Creo que las cosas poco a poco se están abriendo. Esperemos que las cosas sigan mojeroando. Que lo del COVID siga huyendo y que la cosa se puede abrir bien. Ahorita todos tenemos ganas de trabajar. Aquí se nos da la oportunidad y nos vamos a aprovechar. Hoy nos toca trabajar en esta comunidad. Quisiera platicar de dónde estamos. Estamos a media sierra de Jalisco. Es un lugar muy bonito, muy hermoso, gente muy humilde. Y con mucho corazón nos invitaron. Tuve hoy la gran dicha de recibir el apoyo del amigo Pedro Castañeda. Mucha gente no conoce la historia. A veces conoce muchas ganaderías. Conoce a muchas personas. Nosotros somos una ganadería nueva. No tenemos historia. Aquí el señor amigo Pedro Castañeda ya tiene una larga historia. Para mí, la verdad, fue un ejemplo. Al seguir, fue una persona que yo seguía en lo que es ya ahorita las redes sociales. Seguía sus jugadas. Yo era muy aficionado al jaripeo. Y gran parte por él. Voy a decir la verdad también por el amigo Sergio Pelayo. Me metí en esto de lo que es el jaripeo. Pero gran parte siguiendo aquí al amigo Pedro Castañeda. Y hoy nos toca trabajar de una manera a otra juntos. No en competencia, no en rebeldía, sino juntos. Y me da mucho gusto porque mucha gente no sabe. Compartemos no nomás una amistad. Compartemos una larga historia de años. Pedro me conoce desde niño. Conozco a su papá, conozco a su mamá. Nuestros padres, nuestras madres. Son de las mismas comunidades que crecimos juntos. Hemos vivido una larga historia juntos. Cada quien hizo su historia, pero seguimos aquí siendo amigos. Y ya qué bonito que el jaripeo nos une de una vez más y compartiendo los redes. Un saludo a todos y aquí les dejo al amigo Pedro Castañeda. Pues de mi parte, muchas gracias aquí al amigo Luis Barragán. Y decirle a toda esa gente jaripeera, gracias por mirarnos y tomarnos en cuenta. Y decirle aquí a mi amigo Luis Barragán que cuenta con todo mi apoyo. Yo me respeto, lo conozco desde niño y para mí es mi admiración. Le echo muchas ganas a su trabajo. Hoy venemos aquí acompañándolo por aquí, haciendo equipo. Y vamos a echarle todas las ganas a que esto siga caminando bien. Y a toda esa gente decirle gracias. ¿Por qué? Porque sin ustedes no somos nada. Gracias. 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 Luis Barragán. Bienvenido hijo a la gran final. Tu boleto de entrada. Ya lo he pagado. Y si hay aplausos y hay diana, dedíquenselo a mi público. Que aquí arrancamos jaripeera. Y suelta a suelta. Para hacerle la jugada a Flama de Jalisco. Ahí listo y preparando, ajustando los últimos detalles. Los últimos apretalamientos ahí para todos y cada uno de ustedes. Nos vamos al primer encontronazo. La primera jugada. Y venga el primer zonecito. Aquí le viene la jugada. Aquí le viene la salida. Fuerte señores. Salida grande, bonita, espectacular. Se llama el fachas. Y arranca el plan. Se fue. Se fue Flama. Flama de Jalisco. Voló sobre los aires. Vaya, vaya señoras y señores. Aquí le viene la jugada. Aquí le viene la salida. Fuerte señores. Salida grande, bonita, espectacular. Se llama el fachas. Se llama el fachas. Se llama Flama de Jalisco. Ahora se va a ir el chucho de Jalisco. Luis está preparado a la jugada. Luis está preparado a la munición. Aquí se viene. Ahí lo tenemos. Fuerte señores. Ahí le sale. Ahí lo tenemos el joker. Ahí está pincha de Tolima jugándole bonito. Metiéndole el cambio. Metiéndole la jugada. Sí, pincha de Tolima. El regreso del muchacho. Es el joker de Rancho el plan. Apláudele. Apláudele. Sí, señor. Bonito se está dando la jugada. Es el joker de Rancho el plan de Luis Barragán. Pincha de Tolima. Vamos a ver. Y así se desmonta. El aplauso. El aplauso. El aplauso. El aplauso. Es el joker de Rancho el plan de Luis Barragán. Ahí lo tenemos. Con rodillas al piso encomendándose a Dios todo lo poderoso. El joker de Rancho el plan lo está midiendo fuerte, señores. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Aguantándole y soportándole. Brinca Charpes de Tolima aquí. Lo está haciendo grande. Lo está haciendo bonita. Se fue. Se fue Brinca Charpes de Tolima. Vaya, vaya, señoras y señores. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Aguantándole y soportándole. Brinca Charpes de Tolima aquí. Lo está haciendo grande. Lo está haciendo bonita. Gracias, señoras y señores. Brinca Charpes de Tolima. Ok. Mi señora, mi gusto es. Ahí lo tenemos, Ratoncito Díaz, se llama Diablito, derrancha el plan. Vamos a ver, Ratoncito Díaz, fuerte señores, ahí lo tenemos, se llama Diablito, derrancha el plan, ahí está Ratoncito Díaz, jugándole bonito, jugándole, va a ser cuidado. Cuidado, ayúdenme el jinete, ayúdenme el jinete, se cierra Ratoncito Díaz, se llama Diablito, derrancha el plan. Vamos a ver, Ratoncito Díaz, fuerte señores, ahí lo tenemos, se llama Diablito, derrancha el plan, ahí está Ratoncito Díaz, jugándole bonito, jugándole, va a ser cuidado. Cuidado, ayúdenme el jinete, ayúdenme el jinete, se cierra Ratoncito Díaz, se llama Diablito, de la Ransel plan. Salucita de la buena, vamos a ver, preparamos el siguiente ejemplar. Gabino Barrera, ahí, cuánto me gusta este rancho. Prima encomendándose a Dios Todopoderoso, ahí, el monta dedicada para el ángel que lo cuide desde el cielo, para el güero de Comalas, donde quiera que se encuentre. Y se va a venir la jugada, aquí se vino, volante rancho el plan, ahí le sale bonito, espectacular, fuerte, fulminante, se llama Colalota y volante rancho el plan, en la vuelta grande, sí, le metió la vuelta, ahí está Colalota y el volante rancho el plan, qué jugada, qué pasión. Si usted le aplaude, se pega, si usted le aplaude, se pega, apláudele Colalota, le felipa, haciéndole grande la jugada, haciéndole grande la emoción, vamos a ver, ahí, listo para caer los cabezales, para caer. Vamos a ver, ahí lo tenemos, y así se desmonta el aplauso. El aplauso, hay premio para Colalota, si el ganadero y el quinete se merecen el aplauso, mi público, bríndeselo bonito, señoras y señores. Listo los corporales, listo el público, vamos a ver, aquí le viene la jugada, aquí le viene. Vamos a ver, corto señores, ahí lo tenemos, ahí le sale bonito, espectacular, se llama Salinitas, ahí está Lenel Jiménez, con las manos en el aire y llevándolo, se llama Salinitas de Rancho el Plan, está volando, bonita, espectacular, vaya jugada, vaya emoción, sí, Salinitas de Rancho el Plan y Lenel Jiménez, bien sentado el muchacho, se fue, se fue el Lenel Jiménez. Vaya, vaya, señoras y señores. Ahí está complaciendo los amigos de la banda, vamos a ver, la siguiente jugada, la jugada que se viene, vamos a ver si estamos listos. Para llegar hasta Coctelo, Jalisco, al rey Chalplan del señor Luis Marragán, vamos a ver, aquí se viene, aquí se viene Mario de Colima, un jinete que lo hemos visto recorrer lo largo y ancho de la República Mexicana. Corto señores, ahí le sale, se llama Conejo, ahí está Mario de Colima jugándole bonito, metiéndole el cambio, le metió la vuelta a Mario de Colima, sí, es el Conejo de Rancho el Plan, vaya salida, vaya jugada, vaya manera, vamos a ver jugado. Cuidado, hay que asegurar, hay que asegurar el jinete, échale el aplauso, échale el aplauso señores. ¡Vamos a ver! Jugada, jugada lista y preparada la emoción. ¡Vamos a ver, señores, ahí lo tenemos, Michoacano, ahí está con la loca de Colima jugándole bonito, metiéndole el cambio, metiéndole la vuelta, le metió el turbo, ahí está Michoacano con la loca de Colima, vaya jugada, vaya emoción, sí, con la loca de Colima, ahí está Michoacano, le ranza el plan que monta acá jugada, y ya espera el público para aplaudirle, llenarle. Aquí se viene, aquí se viene y así se desmonta, el aplauso, el aplauso, el aplauso. La jugada que arriesga en la vida, cuando por ahí le va a ser entrega del premio, si ganadero y jinete se merecen, el aplauso a mi público, bríndaselo bonito. Ahí estuvo con la loca de Colima, dice que el aplauso. Jalisco, ahí para hacerle la jugada. Vamos a ver, listo y preparado, véngase, Ventillo. Fuertes señales, ahí lo tenemos, ahí está, Ventillo de Calixto, se fue, se fue rapidito el muchacho. El último encontronazo, le dimos a la plan, aquí se rame, aquí se rame, aquí se rame. Jalisco, fuertes señales, ahí lo tenemos, salida grande, bonita, espectacular, ahí se fue rapidito. Jalisco, fuertes señales, ahí lo tenemos, salida grande, bonita, espectacular, ahí se fue rapidito. ¡Suscríbete al canal!